Ella es una mami rica, tiene una buena vida Se prende con Sativa, modela si camina Con la moda combina, tiene joyas encima Cuando baila culmina, quiere mi vitamina Quiere moverse, quiere entrar en acción Quiere moverse, dale menealo Quiere moverse, quiere entrar en acción Quiere moverse, dale menealo Un, dos, tres, por ese cuerpo Que se mueve y se mueve y nunca apagó Un, dos, tres, por ese cuerpo Que se mueve y causa mucha sensación Quiere moverse, quiere entrar en acción Quiere moverse, dale menealo Quiere moverse, quiere entrar en acción Quiere moverse, dale menealo Baila, baila morena Que todavía nos queda la noche entera Así que bebe, fuma morena Que todavía nos sobra una botella Baila, baila morena Que todavía nos queda la noche entera Así que bebe, fuma morena Que todavía nos sobra una botella Quiere moverse y entrar en acción Quiere moverse, dale menealo Quiere moverse y entrar en acción Quiere moverse, dale menealo Un, dos, tres, por ese cuerpo Que se mueve y se mueve y nunca paró Un, dos, tres, por ese cuerpo Que se mueve y causa mucha sensación Quiere moverse y entrar en acción Quiere moverse, dale menealo Quiere moverse y entrar en acción Quiere moverse, dale menealo Oye, pero que rica nena Lo mueve y me marea, le gusta que la vea Lo goza cuando quiera, lo baila a su manera Lo bate y se menea, le encanta la lo que, que, que Sea, la hora que sea Nunca le da pena, parece de novela Pero vea, tiene unas caderas Que se cae de buena, brilla donde sea Ella es una mami rica, tiene una buena vida Se prende con sativa, modela se camina Con la moda combina, tiene joyas encima Cuando baila culmina, quiere mi vitamina Quiere moverse y entrar en acción Quiere moverse, dale menealo Quiere moverse y entrar en acción Quiere moverse, dale menealo Quiere moverse y entrar en acción Quiere moverse, dale menealo Quiere moverse y entrar en acción Quiere moverse, dale menealo Oye, la dinastía Fuentes piloteando La real bronca está en la casa Matt Fuentes, el loco Fuentes Directamente del suburbio Directamente de la nave